También las varices pueden producir la famosa trombosis venosa, que es donde se producen coágulos. Eso te puede incluso matar, ¿no? Claro, porque estos coágulos pueden migrar al pulmón, al corazón, al cerebro y causar la muerte del paciente, ¿no? Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lúcar y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Chón. Él es cirujano digestivo, bariátrico y flebólogo. Él se graduó, estudió medicina en la Facultad de San Fernando, en la Universidad Mayor de San Marcos, donde yo además supo grado. Es miembro de la Sociedad Peruana de Endoscopía y miembro de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología y además ha hecho certificaciones internacionales en Brasil, México y Argentina. Y ahora vamos a hablar de una de sus especialidades. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Muy contento de estar aquí en la entrevista, compartiendo un poco de mi experiencia y un tema que me apasiona, como son las várices. Eso. Yo tengo una primera interrogante. ¿Cómo sabe uno que tiene várices? O sea, ¿cómo puede uno estar seguro que lo que tiene...? O sea, la definición de várices es la dilatación del sistema venoso superficial de los miembros inferiores. Hay también otro tipo de várices, pero hoy día vamos a tocar ese tema. Bueno, entonces el paciente puede tener una parte estética, o sea, alterada su parte estética o alterada su parte funcional. Los pacientes pueden tener dolor, adormecimiento, calambre, pesadez, hormigueo. Claro, y no se ve nada. Ajá. Es decir, una señal es que tienes las venas hinchadas, digamos, y eso es una señal que tiene várices. Exacto. Pero de repente no tienes las venas hinchadas, no hay nada visible en la superficie, pero tienes várices. En ese caso, ¿cómo lo sabes? Lo que pasa es que primero se hace un correcto examen físico, una historia detallada, y si es necesario también se realiza una ecografía Doppler venoso de los miembros inferiores. Ahora, como te dije, en la parte estética, que es la más común en la parte de las mujeres, ven esas arañitas vasculares, ¿no?, que son de color rojo, morado o azul. Entonces, el paciente ya se ve y eso le molesta. Entonces, acude donde nosotros para darle un tratamiento. El otro paciente ya es el que tiene sintomatología y nosotros ya al examinarlo, ya con más de siete años de experiencia que tenemos, ya hacemos el diagnóstico. ¿Y cuáles son esos síntomas? O sea, ¿qué es lo que tienes? ¿Dolor en las piernas? Sí, o sea, el paciente presenta dolor, adormecimiento, calambre, pesadez, hormigueo. También al paciente no le gusta cómo se ven sus piernas. Pero siempre hay esa señal, ¿no es cierto? Claro. Si tienes várices, siempre hay una señal superficial. O sea, básicamente los tipos de várices, de una manera didáctica, tenemos las arañitas, las venas medianas, los cordones, ya que son groseros, y al final vemos la úlcera varicosa, que ya es una lesión exagerada y que tiene algunas complicaciones. Eso ya es cuando se rompen las venas. Sí, ya tiene una parte ulcerada, se ve grotesca también la herida, tiene alteración en la pigmentación de la pierna. Entonces, el paciente, y por si no fuese poco, tiene molestias, dolor, adormecimiento, calambre, pesadez, hormigueo. Entonces, nosotros ya con las múltiples capacitaciones que hemos tenido, hemos desarrollado, o sea, hemos adquirido esa práctica y esa técnica que la hemos adquirido en Europa, que ya está instalada en Perú hace más de 10 años, que es la escleroterapia, ¿no? Que es un tratamiento a base de ampollas que se van colocando en las venas malas y esta ampolla va eliminando esas venas, desde las arañitas, las venas medianas, los cordones o las úlceras. Y antiguamente, pues, se operaba, hoy también se operan algunos tipos de varices, pero el tratamiento actual, más moderno, más novedoso es la escleroterapia. Ahora, yo me imagino que es muy importante, en este caso, la detección temprana. O sea, que tú, o sea, apenas empiezas a tener los primeros síntomas o las primeras señales, en ese momento es que hay que ir al médico. No es que miras que de repente se te empiezan a hinchar las venas o a aparecer arañitas y dicen, ya, después veré. Después veré, puede ser un riesgo, ¿no? Sí, porque, o sea, las varices tienen complicaciones, ¿no? Las varices pueden sangrar, el paciente acude a un establecimiento de salud o una clínica o un hospital porque la varice no le deja de sangrar y hay que hacer un procedimiento de mostasia, ¿no? Hacerle un pequeño procedimiento para detener ese sangrado. También las varices pueden producir alteraciones en la inmunidad y producir celulitis. También las varices pueden producir la famosa trombosis venosa, que es donde se producen coágulos. Eso te puede incluso matar, ¿no? Claro, porque estos coágulos pueden migrar al pulmón, al corazón, al cerebro y causar la muerte del paciente, ¿no? Y, obviamente, otra complicación es ya la úlcera, ¿no? La úlcera que trae muchos problemas, muchos dolores, muchas incomodidades, sangrados, entre otros. Entonces, su recomendación, tu recomendación, ¿cuál sería? Que apenas tengas las primeras señales, estas arañitas, o empiezan a hincharse las venas, o tienes síntomas como adormecimiento, dolor, tienes que ir al médico. ¿Y en ese momento qué hacen ustedes? Ahí es donde puedes... Claro, o sea, nosotros, como te digo, primero lo examinamos al paciente, vemos si es un paciente apto para el procedimiento, que en realidad el 95% de los pacientes son aptos para estos procedimientos porque se le hace una historia clínica, vemos si tiene enfermedades antiguas y están controladas, conversamos con sus médicos de cabecera y empezamos a tratarlos. El tratamiento es en sesiones. Las sesiones pueden ser semanal o quincenal y en cada sesión se puede aplicar desde una hasta cuatro ampollas para eliminar las várices. Y dependiendo el grado y el número de várices que tenga la pierna, es el número de sesiones. Normalmente los pacientes se curan entre la primera y la quinta sesión. Y también tenemos pacientes que ya se han dejado las várices de mucho tiempo y se curan entre la sesión número 10 y número 15. Ahora, digamos, la cirugía ya debería ser a estas alturas una solución extrema, pero lamentablemente... Claro. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Que la gente llega cuando ya está en el peor momento, ¿no es cierto? O sea, actualmente existen tres tratamientos para las várices. La cirugía, que todavía se sigue dando y está en unos casos muy especiales, en menos del 1%. También el tratamiento láser, que también es una cirugía más pequeña. Y finalmente la escleroterapia, que trata todo tipo de várices, desde las arañitas hasta las úlceras. Entonces, si tú te puedes curar a base de ampollas, entonces vas a elegir un método más seguro, más confiable. También este método no necesita preparación. Tú sabes que en la cirugía uno necesita, pues, que lo vea el cardiólogo, el anestesiólogo, el riesgo operatorio. El preoperatorio que le dice. El preoperatorio. En cambio, en este hacemos la historia, examinamos bien al paciente, le pedimos una ecografía si es necesario. Y como te digo, casi el 95% de los pacientes son aptos para este tratamiento, que es novedoso y moderno y seguro. Una última pregunta. Tú te haces la escleroterapia. ¿Va a aparecer luego? ¿En qué porcentaje? Es una pregunta de cajón. El tratamiento donde se realiza, nunca más vuelven a salir várices. Nunca más. ¿En la zona donde se trata? En la zona se elimina. Ahora, hay que recordar que hay muchos factores de riesgo para la várices, entre ellos la herencia. Si tu papá, tu mamá, tu abuelo tienen várices, lo más probable es que heredes. Es más, el 50% de la población adulta en el Perú tiene várices. ¿La mitad? La mitad de los peruanos adultos tienen várices. O sea, yo debo... ¿Tú tienes várices? No. O sea, que yo tengo de todos modos. Ahora, ¿cómo se divide eso? Que de cada 10 mujeres, 7 a 8 tienen várices, y de cada 10 varones, 3 a 4 tienen várices. Y entre ellos forman el 50% de la población adulta que tiene várices. Entonces, esta es una enfermedad que tiene solución, tanto en los estadios tempranos como en los tardíos, pero lo ideal es acudir lo antes posible. Tempranamente. Tempranamente. Está clarísimo el mensaje, y te lo agradezco. Bueno, yo creo que ustedes lo han escuchado. ¿No es cierto? Si tiene esas arañitas, o si tiene las venas engrosadas, o si tiene adormecimiento, dolor en las piernas, lo más probable es que tenga várices. Y la respuesta la tienen los especialistas. Vaya el especialista, que le haga el examen, que le haga la escleroterapia. La escleroterapia, sí. Es un tratamiento seguro. Por supuesto. Háganos caso. Sigan nuestros consejos. Muchas gracias.